En mi corazón Por una ingrata mujer que me dejó Y nunca más voy a verla Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue, ¿qué de hacer? Ya no ha de volver Y al fin y quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Que estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue, ¿qué de hacer? Ya no ha de volver Y al fin y quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Que estoy pidiendo clemencia Que estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Que estaría De esa mujer sin conciencia Y al fin y quiero que vuelva Yo también lo deje Gracias.